Gracias, señoras y señores concejales del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi, que conforman el Gobierno municipal de este ayuntamiento. Nuestro grupo municipal ya expresó el pasado mes de noviembre cuál era nuestra postura frente a su proyecto de presupuestos municipales, una postura clara y coherente con los principios de Udalberri y Bilbao en común y, en consecuencia, opuesta a sus planteamientos presupuestarios que, desde el punto de vista de Udalberri, son puramente economicistas y neoconservadores. Quizás ahora, con el calificativo que acabo de utilizar, estén preguntándose si es posible hacer desde el área de economía y hacienda de un ayuntamiento unos presupuestos municipales sin ser economicistas. Y afirmamos con rotundidad que sí se puede. Para ello, simplemente hay que analizar y abordar los fenómenos sociales sin dar preferencia a los factores económicos o, lo que es lo mismo, hay que asegurar que los intereses, los problemas y las necesidades de la ciudadanía estén por delante de los intereses puramente económicos. De nuevo, como en anteriores años, sus presupuestos municipales, a nuestro entender, son continuestas y no logran frenar el avance de las desigualdades, además de que los mismos se fundamentan en un diagnóstico que no se ajusta a la realidad. Como ya les hemos dicho en numerosas ocasiones, creemos que sus números olvidan las mayores preocupaciones de la ciudadanía de Bilbao, como son la precariedad laboral, la desigualdad económica o la insuficiencia de los recursos sociales. De este modo, para nuestro grupo calificar sus presupuestos así no es un clásico cliché ideológico, es simplemente un adjetivo calificativo que describe adecuadamente sus cuentas municipales y que se constatan hoy en este pleno con el rechazo a la única alegación que a su proyecto de presupuestos ha presentado un sindicato. Y lo voy a resumir. Sus presupuestos fomentan la privatización de muchos servicios, congelan o reducen el gasto social, no apoyan las peticiones de los sindicatos, desplazando el poder a favor del capital, debilitando la capacidad de negociación de los trabajadores y las trabajadoras y fomentan también la proliferación de los trabajos temporales sobre los trabajos fijos. En cuanto a la cuestión específica de las exigencias sindicales, las cuales apoyamos, es decir, votaremos en contra de su desestimación, resulta paradigmático el capítulo primero de sus presupuestos, el cual, y como ha pasado otros años, ignora dichas peticiones. Decimos que resulta paradigmático porque el incremento de este capítulo es del todo insuficiente. Hablamos específicamente de un incremento de tan solo un 1,5% del presupuesto, cantidad insuficiente si realmente se toman en serio los compromisos adquiridos con la plantilla del Ayuntamiento de Bilbao. Y lo que es más importante, cifra ciertamente exigua para garantizar la calidad de los servicios públicos que este ayuntamiento tiene la obligación de prestar a la ciudadanía de Bilbao. De este modo, aunque ustedes quieran vender una imagen política conciliadora y negociadora, esa imagen muchas veces no es acorde con la realidad. Y esto se evidencia en su práctica política cotidiana, fundamentada en su legítimo rollo democrático, impulsado de forma colegiada por los partidos PNV y Partido Socialista de Euskadi. Ustedes son cordiales, pero cordiales muy a menudo con la negativa permanente. Así, ignoran y niegan sin prejuicios, pero con mucho talante, las propuestas de los grupos de la oposición. La mayoría de las enmiendas que presentamos a estos presupuestos y ahora también las alegaciones de uno de los sindicatos con amplia representación en este ayuntamiento. Por todo ello, y para concluir, terminaré yo también con un generoso y recíproco no. No a estos presupuestos municipales, porque, sinceramente, creemos que otra cultura económica es posible para lograr una vida sostenible y un empleo digno. No a estos presupuestos, porque creemos que no incluyen las fórmulas adecuadas para lograr más igualdad e inclusión social en Bilbao. En definitiva, no a sus presupuestos municipales del año 2018, porque, realmente, no son unos presupuestos participativos y, en consecuencia, no facilitan la implicación real de la ciudadanía en la construcción de nuestra valiosa democracia local. Es que ricasco.